En Carolina del Norte, hay una pareja que está esperando su hijo número 15, y dicen que después de que llegue el 15 van por otro, o sea que ellos van a seguir hasta que, pues ya la máquina no, no de más, Obdulia, ¿cómo la ves? Sí. Dos años de casados, ¿con quién hablo? Con su esposa, don Raimundo. Doña María Flores, ¿dónde se conocieron, doña María Flores? Allá en el estado de Tlaxcala. Ah, ya hicieron sus bodas de plata, sus bodas de oro, y ahora estamos celebrando las de diamante porque cumplen 62 años de casados, oiga. Sí. ¿Y don Raimundo, dónde anda? Aquí está, ahorita se lo paso. Ah, ándele, felicidades en su aniversario de bodas, jefa, a nombre de toda su familia que le quiere mucho, ¿eh? Gracias, don señor. ¿Qué pasó, don Raimundo, cómo está? ¿Qué pasó? Aquí, miren, pasando el aniversario. Oiga, 62 años. Así es, que se dicen fáciles, ¿verdad? Sí, claro. Oiga, ¿y cómo ven los matrimonios ahora? ¿Qué consejo les da, don Raimundo? Pues, mire, lo único que le podría decir es que ya es decisión de cada uno, ya. Ahora los matrimonios biletan dos, tres años y vámonos a otra aventura. Y qué triste así, ¿no? Pues, es que, mire, bueno, yo no sé, pero nosotros, por decir yo y mi esposa, pues la verdad, tuvimos responsabilidad con los hijos y crecieron, se casaron y ya todos, como dice el licho, ya todos volaron del nido. Sí, y ahí están los dos juntos todavía. Por eso se dice... Todavía, gracias a Dios. Por eso dicen que cuando uno pone como prioridad a la pareja es lo mejor que puede hacer, porque, pues, juntos tienen que terminar esa tarea, oiga. Pues sí, así es, hasta donde Dios diga. Qué bueno. Sí, ahorita ya, es más, si no nos, nos desunimos cuando estábamos jóvenes, y ahorita menos que ya estamos, pues, ya grandes, ¿no? Sí, oiga, don Raimundo, ¿y cuál de los dos es más geniudo? Porque dicen que mucha gente cuando llega a cierta edad se enoja de todo. ¿Es cierto eso, don Raimundo? Pues yo trato de, sí, de ser complacido con mis nietos, con mis hijos, con todos, ¿no? Pero también tiene unos subratos, no crea que no. Claro. También tiene unos subratos, y pues, no hay más que soportarnos, porque es lo principal, ¿no? Pero, ¿sabe qué? ¿Qué noté cuando escuché hablar a doña María y cuando lo escuché hablar a usted, don Raimundo? Escucho dos personas centradas, tranquilas, que se escucha, que tienen mucho diálogo, y que se entienden, y que se aguantan el uno con el otro, porque ya cuando uno de los dos comienza a querer correr, pues ya, ya es difícil después ya que agarran carrera detenerlos. Obdulia, ¿qué te parece escuchar a tus padres hablar así? Ah, mucha emoción, saber que todavía se, pues, se quieren, se apoyan entre los dos. Claro que ya no se lo pueden creer o ver como cuando se casaron, porque el tiempo, pues, hizo sus estragos, el tiempo pasó factura, pero ese amor perdurará por sobre cualquier cosa. Buenos días, mi vida. Qué rico hueles, mi amor. Cuando éramos recién casados, estas eran las frases de rigor. Después del baño, ella olía fresca a loción, y yo me perfumaba con mi perfume favorito, para que ella me oliera de lo mejor. Pero ahora, ¿qué diferencia? Ella huele a unturas, y yo a pomada del tigre, que me pongo al por mayor. Ella me ayuda a friccionarme, más abajo, por favor. Y yo a sobarle corvas, codos y esternón. Qué distintas las pijamas, y los camisones que se pone, qué horror. Ahora los usamos de franela, porque así nos dan calor. A ella, sus zapatos de estambre, mi nieta se los tejió, porque los pies se le enfrían, y después le duele el corazón. Cómo ha cambiado todo, desde que ella me conoció. Antiguamente lucían encima de mi buró, una rosa, su retrato, un perfume, y un reloj. Ahora, el frasco de aspirinas, la pomada de rigor. Unas vendas, mis anteojos, la jeringa, la ampolleta, el algodón. Sin faltar el alcohol, y en su buró, amontonadas para que quepan mejor, el vaso para sus puentes, el frasco con la fricción, un libro abierto, sus lentes, y el jarabe para la tos. Agua para la aspirina, por si nos viene el dolor. Cómo ha cambiado todo, desde que ella me conoció. Sin embargo, recordamos lo que el viento se llevó. Saboreamos lo que fuimos, y vivimos hasta hoy. En la mañana, sin prisa siempre la misma canción. Cómo dormiste, mi vida. Ay, un dolor me despertó. Y hoy, ¿qué te duele, mi cielo? Caray, hoy tengo un nuevo dolor. Y ya por las noches, acaso recordando algo mejor, oliendo a vaporú, a pomada y a fricción. Repetimos lo de siempre, lo mismo de ayer y hoy. Ojalá duermas, mi vida. Ojalá duermas, mi amor. Recemos juntos un Padre nuestro, y demos gracias a Dios. Casarse, cualquiera puede. Mantener hasta el final ese matrimonio, es solo de hombres grandes, y mujeres extraordinarias. Por eso, Raimundo Romero, y María Flores de Riverside, California. Para ustedes, este abrazo, y toda nuestra admiración y reconocimiento, a su matrimonio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!